Hoy les vengo a contar esto que siento en el pecho. Andando en los caminos, yo la supe encontrar. Yo no sé qué me habrá hecho que no puedo dejar de pensar en ella. Señores, toquenme esa piecita que se baila con emoción, que ahí viene llegando mi donosa, la que me ha robado el corazón. Bailarín, sangriador, guitarrero y malambiador, y por ser santiagueño además, soy medio bombista de profesión. Y por ser santiagueño además, soy medio bautista de profesión. Cuando voy a bailar, llevo un bombo legüero, y con tata, guitarra y violín, alegramos el día entero. Y hoy os salen para el mar, y otros que hacen el cualichar. Y yo conozco un cualicho mejor, samba de los yuyos va a enamorar. Y yo conozco un cualicho mejor, samba de los yuyos va a enamorar. Y yo conozco un cualicho mejor, samba de los yuyos va a enamorar. Y yo conozco un cualicho mejor, samba de los yuyos va a enamorar. Y yo conozco un cualicho mejor, samba de los yuyos va a enamorar. Y yo conozco un cualicho mejor, samba de los yuyos va a enamorar. Y yo conozco un cualicho mejor, samba de los yuyos va a enamorar. Y yo conozco un cualicho mejor, samba de los yuyos va a enamorar. ¡Suscríbete!